Ay, voy a pedir una pizza porque ya tengo mucha hambre y ahorita tengo que hacer la tarea Pero bueno, a ver, hola, ¿me trae una pizza? Sí señorita, en un momento se la traemos Bueno, mientras voy a hacer la tarea Ah, chis A ver, a ver Aquí Ya no llegó, ay, yo quiero que llegue la pizza Ya se tardó y yo tengo mucha hambre Ay, ya llegó, ya llegó, ya llegó Ay, hola Ay, muchas gracias Gracias, muchas gracias Eh, ¿cuánto es? Sí, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Ay, una coca Una coca A ver, sí, ¿cuánto será? ¿Cuánto es? 10K Eso es Ay, no, es muchísimo dinero Ya ni para un iPhone Te tienes toda esa cantidad de dinero Pero bueno, venga Yo que estaba ahorrando para comprar mi nuevo iPhone Y una Play Una mansión Porque yo ni la verdad A ver, eh A ver, ya me las voy a comer A ver A ver si me salió una ASMR A ver Dice si me salió A ver otra vez Bueno, me salió un mario rayito, ¿no? Me salió un mario rayito Pero bueno, a ver Ah, sí, el invitado que tenemos el día de hoy Es mi primo Cristian Es mi primo Y pues Ya no A ver Vamos a A la casa No sé Tal vez Pero tal vez Se va a dar dos videos este día No sé Ay, ya no me lo acabo Ay, voy a ver la grabación Pero Ve que alguien entró a mi casa A ver Vamos a ver si sí Ay, sí Es Cristian Miren Él es Cristian Y mi silla Se la lleva ¿Por qué no me hace caso? Esta es mi moto Voy a quitar la grabación A necesitar No, no me voy a venir A vivir Espérate A ver Que hicieron No los alcanzo Es que ya se fue Tal vez este video fue muy fácil Ay, no, mira Lo que está, lo que está Lo que está ¿Quién es allá? A ver Vamos a ver No sé Este A ver ¿Me permiten ver las grabaciones? Y ahorita Sigue editando, ¿va? Bueno Ya vi las grabaciones Y ni se escuchó nada De la fe ASMR Sí, ni se escuchó nada Literalmente A ver No sé a dónde nos lleva Cristian A ver A dónde nos lleva A su pizzería, ¿no? Es que este video O sea Dimos toda la vuelta Y teníamos que venir acá O sea Es que este video Se nos ocurrió Porque Nada más ver había sido Este video Que Las Verán ahí ya Poquito a poquito, ¿no? Ya tengo Varios Estos con él Pero Que A veces No les voy a mentir A veces Me da flojera Editar los videos Es que Yo antes quería Hacer un títube Y así Es que nunca me voy a cansar De editar los videos Porque no sé editar Literalmente No sé editar Bueno Ahí más o menos Decí, ¿no? Pero Es que ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí Miren Yo tengo Es que En este caso Está firula Y sí El Pepe Ajá Ay ¿Quieren otro video con ellos? Yo sí A ver si luego Grabo con ellos Danle like Denme apoyo A ver 5 likes Porque sé que nunca voy a llegar A esta cantidad O sea, sí O sea, sí Ni siquiera tengo likes En mis videos Sinceramente Y no sé Quién es ella A ver 3 3 Un like 2 likes 2 likes Ajá 2 likes Y grabamos con el Filtilice Y el Pepe A ver ¿Quieren que lo de otra vez? Filtilice A ver Ay, sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? Sí Tú Pues ¿Quién más? O sea Sí ¿Quién más? Pues No me responde Ay Lo malo es que Nada más hay un cuarto aquí Y somos 3 Hay que saber A ver A ver ¿Qué les puedo contar? Porque sí Este video Ya puedes A ver ¿Qué les puedo contar? Ah Ya sé Ay ¿Por qué me está llevando así la niña? ¿Con qué? Ah Edito mis videos Y con ¿Cuál grabo mis videos? Porque Si no sabían Mi celular no tiene A ver Les quiero hacer algo Ah Es que me estoy trabando Porque Tengo que hacer ese video Mientras estoy contando algo Miren Que ya me quiere decir Pero Ya no sé Cómo salir Ah Sí ¿Qué les estaba contando? Ah Sí Es que si no saben Mi celular no tiene grabación de pantalla Ya me quedo aquí atorada Bueno Sí Mi celular no tiene para grabar pantalla Así que me tuve que instalar Una app Para Este Grabar pantalla Y Si se dan cuenta En este video Aquí en la partecita de abajo Dice Screen recorder A ver Así Y Pues es que Yo haría mejores videos Pero es que esas apps No tienen para cortar No tienen para cortar Una parte del video Y pues eso A mí no me parece Así que cuando Tengo otra celular Ya voy a poder Grabar Porque en mi celular Ya tengo la grabación de pantalla Y poder cortarlo Y les juro que esos videos Ya les van a gustar mejor Ya van a quedar mejor No puedo Ah Cómo no Cómo que no puede Pues sí No puedo Deja de estar Fundando Cosas y mejor Estate Ah sí Y decidí probar Otra app Que es la app Que La ven el video anterior De dando las ideas Para que jueguen Red Cliven Que Es que Era En esta app Que estoy grabando Este No se puede oír Las cosas Que están afuera O sea Si yo Hablaba durante el video No se escuchaba Y ya las tenía que editar Así la voz Por eso A veces Lo que digo No coincide Con lo que estoy diciendo Y La otra Si se escucha Y la app Con la que Edite este video Es que la app Con la que estoy editando Con la que voy a editar Las vocecitas Va a ser Con la que se ha editado Ahorita mi voz Ahorita les digo el nombre Se llama Joukut Joukut Bueno Hasta aquí el video de hoy Chau Luego les sigo Contando más